¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Perseferiano con... Elani Baby Vamos a reaccionar y ver qué quiere ser de grande los AN Desde el día aún en que yo te probé, mami, no me he podido olvidar de tu piel Ya tienes todas las cartas sobre la mesa, es que ninguna otra amiga me interesa Desde el día aún en que yo te probé, mami, no me he podido olvidar de tu piel Como el par encendido, la mano al fila emprendido, todos nos miran pero eso es normal Tengo a la tinterito pendiente y a la gatita caliente, todos me tiran pero eso es normal Era mío, boom, boom, solo antes, blan, blan, brillando sin fin, blan, hasta la noche atrás ¿Ser policía? Quiero agarrar todos los pandilleros ¿Algo que le quieras decir a los pandilleros que me vas a atrapar? Puta ¿Cómo te llamas? La yeya ya sabía yo, ja ¿Tú qué quieres ser de grande? TikTok ¿Me puedes decir tú a qué te dedicas ahorita? Ver la tele ¿Qué te gustaría ser de grande? De Spiderman ¿Me puedes decir a qué te dedicas ahorita? Hacer trucos en la bici ¿Qué te gustaría ser de grande? Jugar a Cruz Azul Arriba la máquina Arriba el Cruz Azul y Cruz Azul ¿Cómo te llamas? Me llaman a Janos Olífobes Oye, ¿y qué quieres ser de grande? Jugar a Janos Olífobes Como ya para acá Llegó el ídolo Llegó este personaje ¿Puedes decir tú a qué te dedicas campeón? A nada realmente A mañana no hago nada y en las tardes descanso ¿Tú a qué te dedicas? A la escuela Oye, ¿y qué quieres ser de grande? De la guardia ¿De la guardia nacional? ¿Y eso por qué? Para que me gusten las pistolas O también puedes ser narcotraficante ¿Qué quieres ser de grande? Un youtuber ¿Quién es tu youtuber favorito? Los polinesios Quiero ser como Rafa Por el caballo azul Ay, no te pases Ana Karen Yo pensé que sí te había mordido un cocodrilo ¿Algo que le quieras decir a Rafa Polinesio? Hola Rafa Polinesio, soy tu fan Hola, ¿cómo estás? Esperemos conocerte pronto Bye ¿Tú a qué te dedicas ahorita? Jugar ¿Qué te gustaría ser cuando seas más grande? Bombero Porque se incendian las casas Lo sospeché desde un principio ¿Tú a qué te dedicas o qué haces en tu tiempo libre? Yo relajame Relajo, me relajo Relajame Porque vida, solo hay una Tareas, un chico ¿Tú a qué te dedicas? Soy pequeño todavía ¿Qué quieres ser de grande? Un trabajador de Herbalife ¿Por qué? Ah, y ese por qué ¿Por qué? A ver, quiero saber Quiero ver por qué dice Este chiquito levanta Que le hagan la cabeza Este tío es un campeón Ah, ¿y eso por qué? Puedo ganar mucho dinero Y el respeto de muchas personas Tanto en la forma de presidente O círculo de fundador ¿Qué sujeto tan inteligente? ¿Me puedes decir ¿Qué quieres ser de grande? Parecito Oye, ¿qué te gustaría ser de grande? Dinosaurio ¿Qué quieres ser de grande? Futbolista Como cristiano Sí ¿A qué te dedicas? Pues ahí ¿En las aguas? No, ahí en las gorditas Le ayudo a mis papás ¿Tú qué quieres ser de grande? Comerciante ¿Qué quieres ser de grande? Quiero ser cantante como Bad Bunny ¿Y qué quieres ser de grande? Mecánico ¿Por qué quieres ser mecánico? Porque mi abuelo lo es Y yo quiero ser como él No hay 10 sin mí Ni tú sin mí ¿Qué onda campeonazo? ¿Cómo te llamas? ¿Me puedes decir Tú a qué te dedicas? Pues a ayudarle a mi mamá A lavar los platos A barrer A trapear Qué agradable sujeto ¿Tú qué quieres ser de grande? Arquitecto Para hacer una asa bien mamalona Para mi mamá Tienes muy respeto Stark ¿Qué te gustaría ser de grande a ti? Seis horas y media después Tres días después Dos mil años más tarde Sí ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande? Un streamer Como el Ruiz Ojo, ojo ¿Esto qué es? ¿Qué te dedicas? Salgo a la calle o así ¿Quieres ser de grande? Sí Policía Para meterles unas multas Asustado Potter Oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿A qué la mueves ahí? Pues a fumar eléctrico Perrillo desde chiquitillo Oye, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Narco Wow, Tiling Un pinche narco De los... De México A la mierda, Tiling Las morras Aquí tenemos en frente ¿Qué rollo razones? Esperemos Este video Te la hice 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 Si hay gustado mucho Este video Cométele aquí abajo Comparte Todo bueno Es que los niños Como siempre Hacen una gracia particular Y uno nunca se imagina Que te van a responder Así que Me gustó mucho este video ¿Para qué? Tú duro ¿Para qué? Bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!